¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido que enfrentar? El obstáculo más grande que he tenido que ser actor, con todo lo que les comentaba, todas las llamadas de atención, sacrificios, estudiar, prepararse, saber que está entrando a un mundo muy importante, con el apoyo de alguien que siempre me ha apoyado, como Luis Juan Osorio, profesionalmente y personalmente he sido como un padre. Y bueno, él me ayudó a que no fuera tan pesado ese paso, pero sí fue... Gracias, Kelly. Todos sabemos aquí de la conexión y de la amistad tan bonita que tienes con Gigi, entonces, ¿qué canción le dedicarías? Si puedes dedicarle cualquier canción del mundo. Una que me encanta que dice... Deja que salga la luz, deja que se meta el sol, y deja que caiga la noche, para que empiece nuestro... Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante, adelante.